Hola a todos y bienvenidos a PixelFox Bueno, como ya les he comentado, estos últimos videos tuve problemas de audio Así que estamos poniendo esto con mi voz y con la música del juego, su soundtrack de fondo En el último video estamos trabajando en un proyecto para refrescar la base Y en esta ocasión voy a empezar a crear un nuevo motor de vapor que está justo en un geyser Que supuestamente me da todas las características necesarias para que ese motor corra Otra cosa es que como ya habrán notado, estoy haciendo pequeños cortes de video Es que ahora las tareas son tan largas y son procesos tan tediosos Porque los duplicantes tienen que hacer otras tareas Que esto podría llenarse de puros ida y venida de los duplicantes construyendo Y la verdad es que no me apetece subir tanto tiempo de grabación Así que espero que lo disfruten La cuestión aquí es Esto, directo, primero aquí arriba Encima de esto Podría ser mi primera opción, ok? Luego, aquí a un lado Mejor acá Uff, se va a poner bueno Obviamente aislante Y me interesa que el agua caiga Esto tendría que ser igual supongo que de acero Sí, yo sé, yo sé, yo sé Te voy a pedir que deslabelites todo esto No pasa nada De hecho, ¿sabes qué? Ni siquiera Yo creo que podemos tener un espacio chiquitito acá Ok Según esto, eso va a poner muy alta temperatura Si es tan alta la temperatura, no debería tener ningún problema Ok, ningún problema La zona de cultivos podría estar entonces aquí de este lado De hecho, aquí donde tengo toda esta maquinaria Podría empezar a crearlo Y de hecho, ¿sabes qué? Lo voy a hacer Vamos a empezar a trabajar esta zona Ok Para empezar, este cable Yo creo que ya me sobra Lo voy a... ¡Ay! No, 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 no Cancelar, cancelar, cancelar Híjoles, no Ya les llegó Ok, vamos a conectar esto otra vez El chiste es que yo quería hacer esto Ok Este de aquí Veo que está sobrando Ok Y entonces, este cable Podría estar perfectamente aquí Ok Este va a ser nuestros espacios de cultivo Ok De hecho, hasta pienso dejar esta parte de aquí No, 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 no ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, todavía no Ok Ok Nadie viene a limpiar Ah Supongo que Tiene que ser Tidin ¿Había alguien que estaba dedicado a esto? Me parece que porte Mmm ¿Y debería seguir siendo él? No, hay quienes tienen muchísimas prioridades Tú también tienes muchas Ok 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 Vamos a bajarte a esto Y así te mantenemos ¿Ok? Energía solar Yo quiero energía aquí Para mantener los motores activos constantemente Yo estoy pensando seriamente en extender todavía más esto Ok Y elegir un duplicante Ah, yo creo que de hecho quiero esto Porque voy a plantar otra más aquí Ok Mira, estas de aquí Ya ni siquiera alcanzan Realmente considero que tengo que meter otra aquí Es que los focos Los focos me dan en la torre Me dan en la torre Yo creo que vamos a quitar esta Y vamos a poner otro mechón Otra de esas plantas frías Tal vez por aquí también para seguir manteniendo alimento Ok Y esta igual Sacamos Ya que la sacamos Metemos de estas Las frías Whisword Y aquí metemos otro Whisword Y aquí metemos otro Whisword Y así sucesivamente Ah, yo sé que se mueren por estar trabajando chicos Yo sé que se mueren porque los ponga a chambear Mucho más Lo sé Tendrían que aguantar un ratito más Ok Eh, aquí hay una tubería que me preocupe Sí, hay una tubería que me preocupa Qué bueno, no corté nada Ok ¿A qué temperatura está regresando el agua? A ver 37 grados centígrados Ok Sí se está llevando temperatura por lo menos A ver si así sí lo pueden construir Bueno, es que ahí tal vez no están alcanzando Y por eso estoy teniendo este problema Ok Realmente necesito No sé Eh, ahí tenemos un pez más Quiero ser pececito pronto, pronto, pronto De hecho ni siquiera es necesario que esté tan lejos esto Podría estar aquí de cerca Y listo Y tengo pensado meter otro motor aquí Ok De vapor Vamos a ver qué tal me funciona eso Ey, de hecho ¿Qué estoy haciendo? Esto no era la intención No era la intención que se quedara ahí ¿O sí? No La intención es que estos tubos Fueran Fueran Necesito comprender mejor la temperatura de esto Dice 500 grados centígrados ¿Se quema el ventilador a 500 grados centígrados? Yo necesito saberlo Esto sube 200 No, 500 grados es demasiado para Para esto 1200 Caliente Over temperature 125 grados Serían 325 En teoría la máquina se quemaría aquí Se arrostizaría Por ese vapor El verdadero problema es que yo no sé Si realmente Hmm Podría ser un sistema de 2 ¿Ok? Se me ocurre algo Se me ocurre algo Se me ocurre Se me ocurre Se me ocurre A ver Bueno Lo importante es que esto ya se ha terminado ¿Ok? Obviamente tenemos que Separarlo de lo demás Para que no tenga problemas Con el vapor que vaya a salir Aquí Yo tenemos que cerrar este espacio Cerrarlo momentáneamente O sea Aquí vamos a tener que poner una puerta De hecho Voy a romper estas dos Para tener una puerta Por ahora Lo que yo quiero Es cerrar esto ¿Ok? Ok Porque lo que yo quiero es que todo ese vapor Quiero quitarle temperatura O sea Va a funcionar Y va a salir agua A menor temperatura ¿Ok? Un poquito más fresca No mucho Pero va a salir un poco Más fresca Y esa misma agua Es la que quiero convertir En agua Muy fría Que se pueda usar Quiero estar enfriando agua El problema es que yo necesito agua Para enfriar la máquina Porque si no No es cierto No es cierto No es cierto No necesito agua Para enfriar la máquina Solo necesito una poca Ya está Ya me estoy viendo Ya me estoy viendo Señoras y señores De todas maneras Aquí va a haber un residuo de agua El vapor que se está condensando Aquí adentro Se va a convertir Pues en un residuo ¿Ok? Necesito poder hacer algo Con esa agua ¿Qué puedo planear Para poner aquí Y utilizar esa agua? Para que lo piense Ya no me interesa hacer este Pero aún me interesa Esta parte de aquí ¿Qué podría aguantar? Esa alta temperatura ¿Qué aparato o dispositivo? Ni siquiera podría tener Una válvula necesariamente fuerte Para poder evitar eso ¿Verdad? Si lo hago con esto Serían Más 200 Serían 275 grados centígrados Lo que aguanta Es muy poco ¿Ok? Digo Le estoy teniendo miedo Como si esa cosa Fuera a explotarme aquí Es que tal vez Lo vaya a hacer Eso es lo que me preocupa ¿Qué pasará? Si realmente me explota eso Bien Bien Obviamente Todos estos cables Necesitan ser A ser conectados ¿Ok? Necesito poder Generar energía Sí Así de sencillo Sé que está tal vez raro Que lo estoy haciendo así Pero me interesa Ok chicos Vamos a hacer lo siguiente La puerta Vamos a ver esta puerta metálica Ningún gas escapa De esos cierres No dice que se caliente O que se derrita De todas maneras La voy a hacer de hacer ¿Ok? Esto lo estoy haciendo Porque todavía no sé Qué voy a hacer Con lo que voy a ver Aquí adentro Aún no lo sé Lo más seguro Es que lo voy a terminar Cerrando y sellando Obviamente voy a tener Que mandar a desmantelar Todo esto Y por el momento Voy a cerrar aquí Es que sí No me interesa Para nada Estar manteniendo Yo sé que es un ajuste Muy raro Pero es que estoy pensando Por si pongo otra máquina Aquí de vapor Que es muy probable Que lo haga O sea yo creo que podría Sacar muy buena temperatura De allá Bueno no puedo cerrar No todavía Me toca hacerlo atrevido Aquí Lo que a muchos No les gusta hacer Y es tener que liberar Un poco de esto Jesús Dios mío Dame fuerzas Aquí se va a poner Bueno esto Ok Por cierto Más carbón Ok Chicos Requiero muchísima prioridad Aquí Por cierto Oxígeno Oxígeno Uff Apenas Oye Y eso que estamos Tioxio de carbono Wow 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 ¿Por qué? Ok Esto ¿Por qué no están dando? Porque esto no tiene energía De nuevo Muy bien Muy bien Dijimos que íbamos a poner Una ruedita ¿Verdad? Listo Y vamos a conectar esto A esto Y listo Ya con esto Deberíamos tener Más que suficiente Elegir tu picante Elegir tu picante No arenisca La comida sigue siendo Un factor Y un factor Que ya empieza a ser Más preocupante Ok Y por supuesto Tenemos que poner Otra maquinita Aquí Perfecto De hecho Podría estar Justamente aquí arriba Nada más que necesito El espacio Para poner Pues ya saben ¿No? El sensor de temperatura Etcétera Etcétera Obviamente Todo el agua Que pase por aquí Quiero que entre Y obviamente También necesito Poder medir La energía Que se está poniendo acá Necesito que tenga Su propia batería Para que pueda Trabajar Periodos más largos Le voy a requerir Que esto Me divida Esa energía Luego Con lead Pues voy a tener No Esa parte de aquí Tiene que ser con acero Para empezar Y ya después Provemos con lead Ok Ahí va 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 ¿Cuánto utiliza Este de líquido? ¿Cuánto espacio usa? Usa bastantito espacio El problema El problema es que No me va a dejar Espacio para Ey, 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 ey ¿Por qué te paraste? Ah, porque quedas Es bloqueado Híjoles ¿Qué material tienes Ahí cerca? Roca ignea Ok, te voy a dejar Hacer una escalera Con roca ignea Caballero 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 Bien ¿Con eso puedes escapar? Sí Con eso ya puedes escapar Bien De hecho De todas maneras Voy a mandar Hacer más escaleras Para evitar accidentes Por aquí estaría bien Y abrir por aquí Y por aquí Tampoco estaría mal Permíteme Te voy a ayudar Les voy a mandar A construir esto Para que sigan avanzando Ok Nice Mira todos esos peces Eso es comida Quiero hacerlo o no Eso es comida Y estoy contento Con esa comida Obviamente Limpiar toda la base Es algo indispensable En esas situaciones Aquí no me queda De otra Tengo que poner escaleras Supongo que tendré Que poner aquí Un suelo Y el sensor Necesito un sensor Que mantenga Un bucle También Necesito que haya Un bucle aquí Chiquitito Y por desgracia Esto Va a tener que estar aquí Mira Chiste es que entre A esto Ok Muy bien El de entrada Y el de salida El de salida Tiene que tener Un pequeño sensor ¿Dónde estás campeón? ¿Dónde estás? Insuficiente Mentira No puede hacerte Bien suficiente Vamos Vamos Ok Es que si no Pongo nueve No lo van a venir a hacer No sé Qué estás haciendo Pero creo que Te voy a requerir Mejor aquí Ok No Tiene sus propias prioridades Por lo que veo Gracias Este creo que está En siete Gracias Bueno Por lo menos Está trabajando algo Ok Ok No chicos Necesito esto Ok Y me urge ya Ok Había dejado claro eso Yo voy a cerrar aquí Excelente Y por aquí Tendría que poner Nuestro Nuestra válvula Con cierre y sensor Que yo creo que Esto lo voy a tener Que subir un poco Ok Creo que sí Voy a cerrar aquí Voy a mandar A deconstruir esto Está bien Está bien Ok De hecho No tiene que ser así Mira Yo nada más Tengo que avanzar Uno aquí No 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 me cabe Tan bien Y el sensor Lo puedo poner En otra parte Y aquí Tengo que dejar Un espacio Para que esto Se vaya enfriando Ok Excelente Gracias Me encantaría Que le dieran Alta prioridad A esto Ok Y que nadie más De ustedes Se metiera No es cierto Te metiste Aquí No lo puedo creer Oh Dios mío Jugar a esto No lo creo Bueno Ya por lo menos Lo cerró Señorita De verdad Usted Se tiene que quitar Esto Ok Por favor Y cuanto antes Vengan a entregarlo Aquí Supongo que Si es la vida Nice 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 Que más No hace falta Muy bien Esto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya empiezo A sentir Un poco Aquí la presión Esto ya ¿Cuánto genera? Si 6 watts Tampoco es que Este generando Mucho Y no sé Y no sé cuánto más Se van a reproducir Ustedes Está muy joven Este Está muy joven Este Está muy joven Está muy joven Este Todos están jóvenes Tengo una bola De puros jovencitos Y este 25 Ah Supongo que voy a esperar Que se sigan reproduciendo ¿Cómo que no? A cero Que no hay suficiente a cero No me lo creo Ah Si Ya decía yo Ok Me parece bien Esto Si lo voy a mandar A deconstruir Si ya puedo Mandar a deconstruir Vamos a poner Una escalerita Un poquito más alta Aquí Y listo También no sé Si ya mandara Destruir esto Es que no sé No sé No sé No les voy a mentir Si me da Mejito ahí Ah No sé Que dice ahí Pero eso no va Este Lo quiero poner aquí Para que tengan Este Vía Y así nada más Tienen que construir Uno Ok Eso es lo que Quiero hacer allá Ok Ok la comida La salvamos un poco Con las Whisword Pero el agua Ya empezó a bajar Ok Y no es que Está haciendo mucha Diferencia en la base De hecho vamos a checar Si está haciendo Si está haciendo Alguna diferencia En la base Ah no Si Leve Leve Pero está haciendo Una diferencia Poquita Está ayudando A refrescar Los costados Está bien Toda esta máquina La tengo que sacar De aquí Ok En algún momento Voy a darle prioridad Nueve A esto A esto Y pues a todo esto Todo esto es nuestra prioridad Ahorita Este motor Es el que queremos liberar Y empezar a hacer trabajar Ok Esto es lo que nos surge Esto es lo que necesitamos Bueno vamos a seguir pensando En este pequeño loop Ok El chiste es que El agua Si no está lo suficientemente Fría A ver si no hay Ningún tubo que me estorbe Si esto Aquí me estorba No puedo usar esta Yo tengo que maniobrar Con la parte de aquí arriba Ok A ver a que temperatura van Ah si Fantástico Así lo voy a ver muy bien 26 grados centígrados Quiero o no Si está funcionando Ok Hacer un loop Aquí Me suena Muy cansado Muy mucho Quiero enfriar El agua Y también quiero que Esa agua Se convierta Quiero que se convierta En el agua Para las plantas Ok Todo el agua Que sale aquí Va a ser lo que va a alimentar Las plantas Ok De todas maneras Voy a tener un plan B Un tipo de reservas Tal vez Que pueda empezar a tener Entonces necesito Que el agua Salga a cierta temperatura Cuando el agua salga Vamos Vamos a darle dos opciones Ok Aquí debe estar el sensor Liquid 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 thermosensor Ok Y luego Una válvula Para que si el agua sale Como tiene que salir Tome un nuevo camino Ok Una nueva ruta Y esa ruta Es para arriba Ok Si no sale Con lo que debe de salir Lo que me interesa Es que pase Por otro proceso Ok Pero luego lo pensaremos Digo El chiste es que regresa La máquina Ok No sé Estoy tentado A quererlo hacer Pasarlo Por aquí De nuevo Pero creo que Lo ideal será Que no Si Me parece que lo ideal Es que regrese Vamos a hacer esto Vamos a cancelar Este último piquito De acá Este último piquito También de acá Espero que no se borre Nada más Porque a veces Pasa ese pequeño bug De que se borran Otras cosas Y si no Vas a regresar Aquí El chiste es que el agua Salga Si o si Fría Oh mira Cometí un error acá No pero ¿Cuándo no? Yo no tengo que borrar esta Solo con que borre esta No me basta Si con que borre esta No me basta El chiste es que el agua Tiene que salir Para estar acá Ok Esta agua Tiene que venir de aquí Para venir Acá Pero bueno Tengo que esperar Que pase esto Ok Si no No va a funcionar El agua Que no se tomen Las plantas Porque tengo miedo De que haya un exceso Lo voy a convertir En oxígeno Ok La voy a dar Pasar por aquí En un pequeño loop Bien Bien Ya me empecé A visualizar Puede haber Todo un sistema De loops Por este lado Ok Para los alimentos Es de manera Que esté aquí De hecho ¿Sabes qué? Voy a cerrar mejor Este espacio Porque aquí No estoy viendo La posibilidad De nada Ok Muy bien Obviamente Tengo que cerrar Aquí primero Antes de cualquier cosa Y honestamente No me da miedo Poner una puerta acá La vamos a poner Un poco La idea La idea Sería cerrar Aquí Ok Entrada No sé si me conviene Con esa Porque podría Quemar Y aislante Aún no sé Cómo va a funcionar Esto Ok De una vez Se los digo Y También voy a poner De gas acá Y radiante Me voy a atrever A que sea Una cantidad De absorción De gas Impresionante Lo mismo Entrada y salida Ok Creo que esto Lo vamos a hacer En otra orientación Ok Bien Hasta ahí Ok Hasta ahí Y no sé Hasta creo que Está muy largo esto Vamos a recortarlo Un poco Ok Primero vamos Otra vez Con los tubos Ah Tubos Ok Así 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 Y así Muy bien Ya está Ahí solucionado Y el de los gases ¿Cómo lo estábamos manejando? Ah Así podría estar bien Ok Con la parte de los gases Ah ¿Sabes qué? Mejor que Me sobra Que me falte ¿Verdad? Hacemos el último piso Y de todas maneras Aquí vamos a cerrar Tenemos que meter Un poco de agua Eso sí Eso sí Es muy importante Porque si no Esto no va a funcionar ¿Cómo que no tiene salida? Ah Claro Claro Lo siento Mil disculpas My mistake Listo Tuya debería estar Funcionando Y ahora viene La parte interesante La de cerrar Todo esto 800 watts O sea Los dos Deberían poder alimentar Fácilmente Esta máquina Ok Entonces está bien Podríamos poner Una pila Sin ningún miedo Acá arriba Por supuesto Tiene que ser Una inteligente Te podríamos poner Una chica Y todo con cable De 1200 No sea una tan mala idea Cuando se termine Este gas Tan sencillo Como que viene Y destruye Esto Se destruye aquí Ok Y aquí podríamos crear Vida No, no es cierto Aquí podríamos Sencillamente crear El espacio Para esto Ok ¿Qué vamos a hacer Con todo ese oxígeno? Ah Siempre se puede hacer Mucho más Con todo ese oxígeno Ok No pasa nada Ey ¿Qué pasó aquí? Roca de etnia No puedo creer Que esta cosa Se esté rompiendo 81 grados centígrados Ni siquiera es mucho Es por la presión No creo Que sea la presión Del agua Ok chicos Bueno Este proyecto Lo vamos a dejar pendiente De todas maneras Como siempre Nos vemos En un próximo episodio Bye bye Chau